Los mejores y peores vestidos del Met Gala 2023. Bad Bunny y Kendall Jenner cada vez más juntitos. A Noel le envío un mensaje a Faith y a Karo G. Hey, ¿qué tal mi gente? Louie Andrew aquí para Buzz Friday de Foro Social. Así que esta semana estuvo cargada de bastantes chismes y bastantes dime y diretes. Así que comenzamos ya, porque de verdad que hay mucho, pero mucho de qué hablar. Como ya sabemos, el Met Gala fue este pasado domingo y pues bueno, le rindieron homenaje a Karl Lagofeo y parece que al gato también. Tuvieron muchos artistas que fueron disfrazados a esta sombra roja y otros que de verdad se veían bien. Pero vamos a destacar a nuestros latinos. Los que de verdad destacaron esta noche fue Bad Bunny, fue Salma Hayek, fue la impresionante mamacita de J-Lo. Tenemos a Jenna Ortega también de la serie de Wednesday. También estuvo Anita, que Anita fue una de las que de verdad me dejó down. Yo pensaba que iba a salir como más colorido o de repente más llamativa. Pero esta vez, ella misma lo dijo, parezco una villana. Para mi opinión, una de las mejores que en realidad se lució toda la noche y apuntó bien. Y dijo, bueno, esto va a ser para Karl Lagofeo, hay que en realidad hacer su tarea, señores. Y ella lo hizo, para mí fue Cardi B. Ella tuvo dos looks. El primero no me gustó tanto porque pareciera que fuera como a una samba, un festival de samba. Pero el segundo, de verdad que sí se parecía mucho a Karl Lagofeo, como su moda. De verdad como que sí, se vio que le rindió homenaje a Karl Lagofeo. Y tenemos otros que de verdad se vistieron o se disfrazaron, mejor dicho. Como que se apresuraron mucho a Halloween, como que no estaba en Halloween todavía muchachos. Pero si vieron muchos mejores vestidos, tenemos a J-Lo que de verdad estuvo estupenda toda la noche. Para mí estuvo Bad Bunny, que fue uno de los mejores toda la noche. De verdad que se lució. Y por ahí dice en la mano lejos que estuvo muy acarameladito con Kendall Jenner. Bad Bunny y Kendall Jenner siguen cada vez más juntitos. Los paparazzis los siguen a todos lados. Y esto se ve como que Bad Bunny lo está disfrutando mucho. Pero Kendall Jenner como que ya está acostumbrada a este tipo de perseguimientos de los paparazzis. Pero bueno, yo pensaba que para el Met Gala ellos lo iban a hacer público. Iban a llegar los dos juntitos, agarraditos la mano. Iban a decir que aquí somos, somos la pareja del año. Pero no, aparentemente bueno, salieron separados pero llegaron juntitos. Y según las malas lenguas del hotel o los trabajadores del hotel, dicen que tenían un solo cuarto para los dos. Y como vimos también se fueron juntos para el after party y parece que la pasaron muy bien. Bueno, yo por mi parte ya quiero ver a Bad Bunny en un episodio de Keeping Up with the Kardashians. Y también me gustaría que él llevara a Kendall Jenner y le mostrara de verdad nuestra cultura latina. Y la pusiera a comer arroz y habichuela. ¿Quién quiere ver a Kendall Jenner comiendo arroz y habichuela o comida puertorriqueña? Yo. Christian Nodal lo confirmó en una entrevista y dice que se quitará todos los tatuajes de la cara porque se quiere ver más limpio. Pues bueno, como lo vimos en Argentina, él salió a un evento y parece que contrató a un maquillador. Y él lo maquilló tan bien que no se le veía nada en la cara y se veía muy bien y parece que le gustó. Por mi parte, a mí me gustó mucho porque está bien que muestre su cara, tiene una cara muy bonita. Y también esos tatuajes como que mucho en la cara, son como que distraen mucho. Lo queremos ver a Christian Nodal muy bien sin tatuaje. Así que veamos lo que dijo en la entrevista. Bueno, yo no sé si ustedes lo oyeron, pero yo lo vi muy bien y dijo que va a ser una niña. Él quiere que su hija lo vea con la cara bien limpia. Confirmado, es niña. Gracias Christian Nodal por darnos esa confirmación. No tienes que proseguirte como Bad Bunny y preguntarte de qué sexo va a ser tu hijo. Así que, congratulations. Y así que esperemos que esta niña sea hermosísima. ¿Será que Anuel quiere regresar con Karol G? Bueno, él en una gira de conciertos que está dando aquí en la Florida. Le ha tirado muchas indirectas a nuestra bichota. Así que veamos lo que dice. ¿Qué ustedes piensan? ¿Será que se quiere enganchar un poco de la fama que está teniendo Karol G? ¿O le da celos que ella ya se ve feliz con Fade? ¿O también qué piensan ustedes? ¿Qué es un payback de todas las indirectas que Karol G le tiraba en sus conciertos a él? Bueno chicos, este fue todo el resumen de la semana aquí en Boss Fridays para Foro Social. Mi nombre es Luis André y así que los veo la próxima semana. Y también, si no se quieren perder detalles, pueden seguirnos en nuestras plataformas digitales como es Boss Fridays en Instagram y Foro Social. Así que los veo la próxima semana.